muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos a nueva york bienvenidos a spiderman 2 bienvenidos aquí con peter con mails morales y nada estaba viendo que tengo un punto habilidad y no sé coger algo de miles o algo de peter o de los dos bueno de los dos también podía pero a ver aquí podía coger esta que es la spider carrera enredo express que enreda los tres primeros objetivos con los que impacta y de miles podía coger esta que es la aplasta sacudida que te sería con una segunda opción sin o sea que puede hacerlo una segunda vez a nuestra tengo adquirida perdón cada vez o sea sería ésta golpear los enemigos aturdidos con veneno para recargar un poco las técnicas vale o esta que es aumenta la cantidad de rayos de la habilidad de 3 a 6 entonces voy a irme a peter primero vamos a ver vamos a coger esta de aquí vale misiones vamos a ver si hoy en este vídeo podemos ir a esta misión desagradios yo creo que sí por el fuego artificial en la azoteada hicimos bueno pues y seguimos con peter si no recuerdo mal bueno pues nada bienvenidos y como siempre agradeceros aquellos que os pasáis por aquí me gustan mucho los carteles tíos que están muy cuidado el detalle del de la ciudad vamos a hacer el delito este te estás metiendo en mi pelea o yo en la tuya nos metemos con el crimen fuera de mi camino gracias tendríamos que salir de gira parece una buena excusa para montar el spidermóvil ok vale vale bueno pues que y ah 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 y ah ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, daño, mejora, aumenta el daño que inflinges, concentración, lo que permite curarte, ejecutar remates con mayor facilidad, travesía, aumenta tu velocidad y te otorga nuevas técnicas de travesía. Vale, podemos aumentar el daño, ¿no? Y esto es para los dos, entiendo, sí, vale. Y no tengo componentes ya. Vale, mola, mola, la verdad. A ver, trajes. 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 Gracias. Ok, vale, tengo el G de traje, eso lo hemos visto. Que me siga apareciendo el símbolo arriba. Ah, por esto. Vale, y en artilugios. Vale. Lanzatelarañas. Y atraparaña. Habilidades. Puntos, no tengo ninguno. Vale, entonces, a ver, misiones. Vale, se ha desbloqueado otra misión, digamos, secundaria, que es la de alijos de Prowler. Tenemos aquí dos, a ver, recreativos. Y pasar desapercibido. A ver, a ver, a ver. Ostras, claro. Pero claro, no nos indican, o sea, nos indican la zona, o sea, el distrito. Sí, o sea, nos indica el distrito, pero no nos dice, por menos la ubicación exacta no nos la dice. No sé si cuando estemos por esa zona veremos algún tipo de indicador, o alguna pista, o alguna cosa, no lo sé. Vamos a hacer la foto esta. Escucha, este no es el único alijo. Pío. Quien haya liberado a Lee podría aprovecharse de mi tecnología. No dejes que caiga en malas manos. Eres la única persona en la que confío. Vale. Cuenta conmigo. Las coordenadas están en la máscara. Gracias, sobrino. Ya hablaremos. Me pregunto qué opinará mi madre de esto. Oye, Miles, me enteré de lo que pasó con el transfericón. ¿Estás bien? Sí, mamá. Todo bien. Estaba ayudando al tío Aaron con unas cosas. Ah. Y... ¿cómo está él? Se está esforzando. Pues qué bueno. Mami, te veo en casa. Y antes de que me preguntes otra vez, estoy bien. Te lo juro. Te quiero. Vamos a la ciudad a ver qué se cuece por ahí. Lo mismo hasta encuentro a Lee. Vale, eso es delito. Miles, la feria de clubes. ¿Recuerdas? ¿Vienes hacia aquí? ¡Ay, madre! ¡Es hoy! El señor Atlas estará aquí. Tiene el mejor programa de tecnología musical del estado. Y dicen que hablaba de dar becas. Lo voy a freír a preguntas. Enseguida voy. ¡Ay, madre! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elijo de Prowler, aquí está la máscara, ¿vale? Y aquí también sale. Ahora tenemos la llama, que es otra misión secundaria, donde te habías metido. Y tenemos Brooklyn Bellissions. Vale, solicitudes de TAS. Esto ya está hecho. Ahí elijo. Vale, la misión principal, tensión superficial. ¿Era esta la tensión superficial? La que estaba... A ver, un segundo. No, tensión superficial ya la hice. Era desagraviosa. Claro, es que tensión superficial es la primera que hice, claro. Se va colocada de arriba a abajo. Vale. Entonces, claro. Y desagravios, que es esta que hemos hecho. Vale. Abierto la de los alijos. Ok. La ciudad parece tranquila. Aún no hay rastro de Lee. Ni de la banda que se lo llevó. Me pregunto si a Pid le irá mejor que a mí. Curar el mundo. A Pid estando de muerta por esta nueva fundación de la ciudad. Fea de clubes. No. A curar el mundo, que es la nueva misión principal, claro. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Claro. La de curar el mundo es a la C-Peter, la misión. Y lo de la feria de clubes, la C-Miles. Está indicado en el iconito, ¿no? Claro. Bueno, a momento voy a la foto esta. Vale, vale, adelante. Sí, sí, vale. Genial. ¿Hay algo que los Spiderman no puedan hacer? ¿Pueden cantar a los problemas? Vale. Nueva York. La meca del baloncesto. Claro que puedes jugar en cualquier partido con un balón y un aro. Pero cuando tienes a los vecinos mirándote, a los otros jugadores provocándote y el sonido de la goma contra el asfalto, por algo es el deporte de la ciudad. La verdad es que es una gozada la recreación, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Pasada, tío. Como mola esto, ¿eh? ¿Por qué tanto empeño en marcar a la peña? Has traicionado a la llama. Y por lo visto, la ástica tendría consecuencias. No he traicionado a nadie. Dijisteis que podía irme cuando quisiera. ¡Lo encontré! Mira a dónde apuntas con eso. Puedes obtener los Spiderman. No vivirás para ver la hora carmesí. No hay sitio para ti en un nuevo mundo. Dios, qué hostia me ha dado esta, ¿no? Buah. Me ha metido un veneo. No hay sitio. Vamos a usar esta corriente de aire que hay aquí. Ah, un delito, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Me había parecido ver antes un alijo, ¿no? Mapa revelado, viaje rápido desbloqueado. Mapa revelado. Mapa revelado. ¿Abajo o qué? Sí. Voy a tener que moverlo a otro lado. Tengo que mover la grúa, claro. ¿Por qué me sale aquí? He abierto un montón de estos. ¡A la saca! Uno menos. No deberías haber venido. Sabia. Tíos, tíos. Si vais a emboscar a alguien, hacedlo en silencio. El tío Aarón estaba en lo cierto. Venían a por su tecnología. Vale. Y lo del viaje rápido desbloqueado, ¿dónde has ido? En este distrito era, ¿no? A ver. ¿Va todo bien, chaval? Hay varios intentos de acceso no autorizados a mi alijo del almacén de contenedores. Sí. Ha sido el grupo que se llevó a Lee. Deben de ser muy buenos para haberlo encontrado. Ni siquiera tu padre pudo. ¿Papá? Fue el primer enfrentamiento que hubo entre el agente Jefferson Davis y Prowler. Me escondí en ese contenedor muchas horas para despistarlo. Ojalá me hubiera pillado en aquel momento. Nunca quise que se implicase. Bueno, me alegro de que por fin lo hayas dejado. Cuídate, tío. Tú también. Lo haré. Claro, pero entonces lo del viaje rápido... Ah, vale. Sí, te sale aquí, ¿lo veis? Si me pongo en la zona del mapa, doy a viaje rápido y ya me sale. Si lo doy aquí, no. 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 Estoy sin. Es muy entretenido Muy, muy, muy entretenido este juego Vale, vamos El tío Aarón tiene un alijo por aquí Voy a por él Toma ya Una caja de fusibles Me va a tocar darle caña Eso no ha abierto la puerta Pero ha activado ese interruptor Tiene que haber más cajas de fusibles cerca Para activar el resto El tío Aarón les habrá puesto un temporizador Tendré que darle un chispazo a cada caja Antes de que se acabe Vale, o sea que ahí hay otro A ver, rayo en cadena Ese era Ahí hay una Tengo otra Hostia, lo he hecho, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? No entiendo ¿Pone dos? ¿Se la pone uno? Dos de cuatro Tengo que darles todas a la vez 2 de 4 no, se quita 0 de 4 o sea, puede ser que te ha que darle a las 4 y activar las 4 en un tiempo considerable si si si, pero la tercera me ha faltado una ¿dónde está la otra? vale, vamos a ver aquí hay una ah, aquí hay una bajas aquí hay otra y entiendo que esta es la última entiendo que si entonces vamos a ver vamos a ver aquí hay una aquí hay una vale y se acabó ya debería tener acceso al alijo aquí no hay enemigos vale 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 me voy a acercar aquí voy a estar cerca de esta de la fila de clubes y aquí me quedaré que lo haré por separado vale la historia secundaria también entonces voy a darle aquí a viaje rápido esto sí que me trae recuerdos chaval mi primer alijo ¿por qué en Queensbridge? por los recreativos Moon Turtle no, que es al revés menos es lo que había antes de que construyesen ese rascacielos tu padre y yo nos pasábamos la vida allí ¿qué es eso, tío? ¿una sinagoga? mira, mira, mira mira, mira es muy rápido pero tu padre luego me daba alguna de las suyas daría lo que fuera por volver a aquellos recreativos con mi hermano mayor una vez más lo echo de menos y yo, tío ojalá papá y el tío Aaron hubieran hecho las paces antes de que ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos de empezar! ¡Vamos de empezar! ¡Ah! ¡Creían que me tenían! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!